Música Puede acomodarse brevemente Queridos hermanos y hermanas en el Señor Los que nos siguen a través de MIA TV como Canal Matriz Radio Cayacoa, Radio Horizonte, el canal de YouTube de la Basílica Redes sociales Le enviamos un saludo muy especial en la víspera de la Navidad Y aquellos peregrinos que han venido de otros lugares Que el Señor les siga fortaleciendo en la fe El tema central de este domingo Es la presencia de la Virgen María Camino de Santidad Con la centralidad de María Podemos sacar Tres temas fundamentales Que están contenidos en la Palabra de Dios La pequeñez Se convierte en algo sublime El primer tema es la pequeñez El segundo tema es la obediencia Y el tercer tema es la palabra Y todo está centralizado En el papel Ya muy cerca de la Navidad De la Santísima Virgen María Domingo anterior Estaban centralizado en Juan el Bautista Simbolizando la vivencia de un llamado a la conversión El profeta Miqueas Comienza a hablar de Belén Y la describe Pequeña Entre los clanes de Judá Habla de la pequeñez Belén Una ciudad Un pobrecito Que no tenía tanta importancia Pero dice hoy la Palabra de Dios De ti Voy a sacar Al que ha de gobernar Israel Por tiempos Inmemoriales Ya el profeta Miqueas Comienza A preparar Ese futuro Ese futuro Que se va a convertir En algo extraordinario Para el mundo Que va a marcar La historia De la humanidad Nace De la pequeñez De un pueblo Siempre Dios Ha estado Vinculado Al pueblo El pueblo De la propiedad De Dios El concepto De tierra La porción La porción De Israel Pero hoy Habla De esa porción De un pequeño Pueblo Por eso Los entregarán A que dé la luz La que debe dar A luz El resto De sus hermanos Volverán Junto con los hijos De Israel De Israel Aquí De esa pequeñez Van a ser La fortaleza La unidad De este pueblo Por eso Por eso Hoy El profeta Miqueas Quiere dar Importancia Que lo Lo más sublime Lo más grande Sale De la pequeñez El mismo Jesucristo Cuando habla De la pequeñez Habla De un granito De mostaza Con que vamos A comparar El reino De Dios Como un granito De mostaza Que pequeño Y de un árbol Grande Y frondoso Por eso De esta pequeñez De este pueblo Sencillo Y humilde Van a ser El salvador Del mundo Que algo Contradictorio Para la apariencia Del mundo Inclusive Hasta para el sentido Contemporáneo De la Navidad La Navidad Ha dejado De ser La pequeñez Y se ha convertido En un monstruo Comercial Y mercantil Se ha alejado De la humildad De un pesebre Lleno de dulzura De amor Y de comprensión Para convertirse En un mercado Ha dejado Ha dejado La pureza Para convertirse En una movilidad De comercio Han cambiado Muchas personas La originalidad De la Navidad Porque han perdido El concepto De la pequeñez Que de la pequeñez Nace la grandeza Y de la pequeñez Nació El salvador En la segunda lectura De la carta De la carta A los Hebreos Jesucristo Hoy A través de la carta A los hebreos Quiere Quiere Demontar A través Del escritor La centralidad De culto Del pueblo De Israel Dice Al entrar Cristo En el mundo Dice Tú no quisiste Sacrificios Ni ofrendas Pero formaste Un cuerpo Y no aceptaste Holocausto Ni víctima Epiateria De eso vivía El pueblo De Israel De eso vivía La religiosidad Y el culto De ese pueblo Ofreciendo Sacrificio Y a través Del sacrificio Que da origen A la grandeza Al poder Eso lo que da Los sacrificios Los holocautos Y lo importante Para él Partiendo Del criterio De la carta A los hebreos Es cumplir La voluntad De Dios Esa es la pregunta Que nosotros Tenemos Que plantearnos Hoy Si estamos Cumpliendo La voluntad De Dios O estamos Cumpliendo La voluntad Del mundo ¿Dónde se basa Esa voluntad Del mundo? Puedo mencionar Varios Elementos En el dominio En el poder En el consumo Y otras Realidades Ahí está La voluntad Del mundo Pero la voluntad De Dios Es lo más Sublime Es lo más Sencillo Y por eso Dice Pues Así está Escrito En el comienzo Del libro Acerca de mí Para hacer Oh Dios Tu voluntad Tú no quisiste Sacrificio Ni ofrenda Ni holocauto Ni víctima Es piatoria Que se ofrece Según la ley Es aquí Que vengo Para hacer La voluntad Y eso También Lo vivió La Santísima Virgen María Aquí está La esclava La servidora Del Señor Que se cumpla Tu voluntad Es decir Que María Hizo vida Este mandato Que dice La carta A los hebreos Y le digo Que hoy Está demontando Esa carta Toda la vivencia De la religión De los judíos Porque Él mismo Se sacrificó Como un cordero Cualquiera Llevado El matadero Para la salvación Del género Humano Para la salvación De la humanidad Pero también Esa salvación Se tiene que prolongar En la vivencia De cada uno De nosotros Todavía Muchas personas Viven De sacrificio De expiación De realidades Que no lo llevan A Dios Cuando el mundo Predica un relativismo Moral Es una forma También De sacrificio Cuando el mundo Predica una vivencia Sin los valores También Es un estilo De vida Cuando el mundo Quiere Llevar A todo el ser humano A vivir Una ideología De género Que quieren Destruir Toda una cultura Toda una Originalidad Toda una creencia Como pueblo También Estamos haciendo Su tipo De sacrificio Y lo importante Es creer En la voluntad De Dios Porque el que cree En la voluntad De Dios No es capaz De matar De la concepción No es capaz De practicar La eutanasia No es capaz De practicar Un relativismo Moral Que el mundo Tiene como Plataforma Las opiniones Y a través De falso Criterio Destruyen La moral De cualquier Sociedad Esos son los Sacrificios Sin esfuerzo De este mundo De la posmodernidad Y ahí También está Montado Montado Para muchas Personas El sentido De la navidad Y el sentido De la navidad Le expliqué Está en la pequeñez En la humildad En la humildad Y el cumplimiento De la voluntad De Dios En nosotros En el evangelio De Lucas De este día Todo está Todo está centralizado En la santísima Virgen María Ella Aceptó El anuncio Del ángel Para que se cumpliera La voluntad La voluntad De Dios Pero no solamente Aceptó Sino Que vivió De una forma Solidaria Su vida De fe Y lo encontramos Aquí en el evangelio De Lucas María Se levantó Y se puso En camino María María Representa Un pueblo Que camina Al encuentro Con el Señor Y dice La palabra Deprisa Hacia la montaña A una ciudad De Judá Y entró Donde su prima Isabel En casa De Zacarías Isabel Su prima Que iba a dar A luz A Juan El Bautista Ella va A hacerse Solidario Aquel Que fue Dichoso Que preparó El camino Que fue El enlace Para aquel Pueblo De preparar El camino A través Del bautismo De agua De la conversión María Es solidaria La visita Aconteció Que cuando Isabel Olló El saludo De María Saltó La criatura En su vientre Y se llenó Isabel Del Espíritu Santo Si Que María Es portadora De esa fe Porque tiene Al hijo En su vientre Ya el hijo A través De la madre Está evangelizando Está fortaleciendo Su pueblo Simbolizada En su prima Santa Isabel Y esa voz Potente Esclamó Bendita tú Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre ¿Quién ¿Quién soy yo Para que me visite La madre De mi Señor Que concepto Tan grande Tiene Isabel De la Santísima Y la Virgen María Y estamos Ubicados En concepto Bíblico Pues En cuanto Salud Llegó a mis oídos La criatura Saltó de alegría En mi vientre Buenaventurada Lo que han creído Porque lo que Te ha dicho El Señor Se cumplirá Aquí Entra El tercer Tema La escucha De la palabra María Siempre Escuchó La palabra De Dios Y la hizo Vida La hizo Fecunda Y produjo Alegría Hay saber Partiendo Del texto Nosotros Estamos Produciendo Alegría Cuando Visitamos Un hogar Una casa Vamos Produciendo Alegría O Vamos Produciendo Pesimismo O Produciendo Desorden Descomposición Social Verdaderamente Somos Portadores De esa Alegría De Dios Al mundo Al mundo Como Fue La Virgen María La sociedad De hoy También Cumple Este mandato De producir Alegría En el mundo Entusiasmo Entusiasmo Ella se llenó De alegría Y en voz potente Dijo Bendita Tú Entre las Mujeres Hablando De la Virgen María Y por Que Hoy Se está Hablando De la Santísima Virgen María Porque A través De ella Se va A producir Muy pronto El gran Misterio De la Encarnación Del Hijo De Dios Y por Eso Nosotros Tenemos Que creer En la Encarnación Porque Es el Misterio Más Profundo Que Tiene La Iglesia Donde Vamos a Celebrar Acontecimiento De la Salvación Del Niño En Un Pesebre Y Cada Uno De Nosotros Somos Un Pequeño Pesebre Hablando De la Pequeñez Que El Salvador Quiere Nacer En Ese Belén Que Tu Persona Pero Para Tu Ser Un Belén Ese Pueblo Tiene Que Vivir La Pequeñez Tiene Que Ser Puro Tiene Que Tener Un Corazón Grande Para Amar Tiene Que Tener Un Corazón Solidario Comprensivo Dejar Atrás El Criterio O Los Criterios Del Mundo Que Es El Ego Es El Consumo Que Es El Ídolo Al Dinero Para Que En Belén Nazca El Salvador En Un Pequeño Pesebre Que Puede Ser Tu Corazón No Deje Pasar La Navidad Tu Descubriendo La Grandeza Del Pesebre La Grandeza Del Niño Para Para Que También Tu Corazón Tenga Una Vinculación Espiritual Con Esta Navidad No Produca Ruido En Esta Navidad Donde Esta El Ruido En El Consumo Que No Quita El Tiempo En El Afán Del Mercado Que No Quita El Tiempo El Afán De Tener Que No Quita El Tiempo Lo Que No Quita El Tiempo Es Nuestra Espiritualidad Nuestro Corazón Limpiar Lo Interior Mente Para Que En Ese Pequeño Pesebre Unido A María A José Y El Niño También Tu Participe Del Nacimiento Y La Forma De Participar Es Partiendo De Un Corazón Convertido De Un Corazón Amoroso Un Corazón Lleno De Amistad Que Produzca La Fragancia De Dios Y De La Alegría En El Mundo Vamos A Prepararnos Ya Muy Pronto Para La Navidad Que Sus Corazones No Se Que Su Corazón Se Llene De La Comprensión Más Grande Que La Pureza De Un Niño Que Nace Pequeño Y Se Convierte En Un Gran Pueblo De Santidad De Justicia Y De Derecho Que La Virgen María Nos Acompañe Para Celebrar Con Alegría La Fragancia De La Navidad Que Así Sea Amén